Amigos gran noticia tengo para darles tener que reventar el botón de like suscribirte activar la campanita porque amigos buena noticia voy a contar amigos cuestiones que estábamos en anime los simuladores estamos en el número simulator recordar seguirme en twitch ahí hacemos directo se vienen cosas muy buenas se va a venir seguramente un trial vamos a estar carriando así que seguimos en twitch que ahí estamos full picados hacemos lo directo por ahí y también seguimos en fresco que todos los viernes hacemos sorteos robux seguimos en fresco también bueno amigos estamos por matar al raid boss cuestión amigos que le voy contando más o menos qué es lo que pasó cuestiones que yo lo dejo farmeando amigos lo dejo farmeando vengo acá matamos a este después agarramos voy y dejo abriendo huevos se entiende qué pasó amigos agua por seguro no se vio no 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 se vio los vídeos tenemos un secreto shiny secreto shiny full picado que te hace 10 16.6 no amigos nos picamos bueno cuestiones que lo dejo farmeando vengo hablo con los chicos por el chat porque a ver estamos jugando con gente que ojo vayan amigos al discor en el disco de amigos una saldí con porque en la sección donde dice de mi grupo de discor dice anime lost ahí hay un fijado lo que es un link y es el link privado para todos para que jueguen conmigo sí así que un lance bueno cuestiones que de repente estoy jugando y veo una estrellita al lado de mi nombre no está no amigos es que se la toca mostrar ya se me habla ver la gente ya debe saber de qué estamos hablando pero a ver vamos al primer mapa así recordar seguimos en twitch seguimos en twitch a ver acá está el top vamos a esperar que cargue el top vamos a tardar un poquito porque esto amigos tarda tarda bastante importante estamos por subir el rango también pero no no me puedo aguantar no me puedo aguantar somos top amigos somos guapos somos top 80 amigos top 80 de anime los simulator de repente amigos hoy top 80 no sé amigos no sé increíble salud en a youtube hola jota lo querido bien años somos top 80 de anime los simulator crack no una locura amigos a ver quiero elegir se o la de tu o la de cubre hola franco ahí estamos a ver el de a de estrellas es esto no pero yo no quiero de estrellas quiero de a ver dos trillones y yo no tengo 27 digo 3,2 así somos top 80 de estrellas el top 80 ahí estamos top 80 amigos de 3,2 trillones de estrellas amigos 3,2 trillones de estrellas amigos no increíble full a conseguir estrellas ahora de power esto de huevos abiertos y de power donde está amigos hay en total de de power a ver damos un segundo vamos amigos a buscar tiene que haber de power a ver en qué estamos o no hay power no hay top de power de power a ver cómo estamos de power de falda a ver de power 103 billones tenemos vamos a esperar hay que full full conseguir más estrellas top de estrellas amigos somos una locura top 80 de estrellas amigos estamos en el top de estar obviamente que me gustaría me hace de power y desde poco estamos a ver 1.8 trillones a menos está respirado 800 a ver top 100 a ver cómo estamos de lejos 148 bueno no estamos muy lejos no estamos tan lejos amigos 148 bien tendríamos que hacer rango urgente pasa que me falta 9 16 billones para el rango ya vamos a tener rango míos pero no estamos muy cerca a ver está muy bien amigos está muy bien lo bueno mío lo bueno es que somos top 80 de estrellas que quiere decir tenemos que seguir farmeando amigos hay que seguir farmeando estrellas tenemos cuando nos dijimos 3.2 trillones de estrellas top de estrellas y obviamente amigos que me voy a quedar farmeando acá pensando que ahí estamos y lo voy a dejar farmeando mucho más stars para poder conseguir mucho más y aparte ver si sale lo que es una adiós no me tocan las espadas no me tocan las espadas y bueno ahora tenemos 122 gemas está muy bien esto muy bien recuerden que hemos subido vídeos acerca de la actualización que se viene hemos subido mucho contenido los secretos cómo mejorar el juego todo lo hemos subido el canal así que vayan a ver lo mismo porque están muy picados el contenido está muy bueno amigos a un montón de un montón de año 1.3 trillones bien a mí que no me tocará no me tocará amigos ahí estamos sigue subiendo sigue subiendo además me comería más estrellas no no voy a comer porción de estrellas por qué tengo no son algunas pociones que da los voces te dan también pociones eso está muy bueno amigos eso está muy bueno bien bueno me gustaría matar un poquito más de de raíces me gustaría un poco más de raíces y con respecto amigos al secreto está acá 13.6 muy picado tenemos en cinco horas reclamamos lo son las gemas bien y esto amigos hemos completado el de estrellas pero no hemos abierto más nada está muy bien amigos está muy bien y con respecto a gemas totales que más 505 está guiado el tiempo 117 horas robux hemos gastado 538 enemigos matados y 100.000 huevos muy bien una excelente amigos muy bien me gustaría por conseguir una kill mítica la mítica pero bueno eso va a estar muy difícil e intentaremos formar un poquito más a ver si conseguimos más gemas y podemos estirar por algún poder amigos después de un buen farmeo buen farmeo hemos llegado a los 96 millones de power ya puedo hacer rango amigos puedo hacer rango y aparte hemos conseguido la mítica amigos hemos conseguido la mítica amigos de 21 a ver la que tengo es mejor que esta vez es la que tengo ahora 21 es la que tenía la gran speed back bueno antes que nada vamos lo único malo lo único malo amigos es que bueno tengo 1.2 trillones efe a mi ausencia de efe en el chat pero no pasa nada no pasa nada lo bueno amigos es que bueno hacemos rango y nada más si me gustaría a ver conseguir tirar por unas por unas esquinas a ver si consigo algo a ver a la una nuevo rango la una a ver entró por 320 a la una a las dos título mítico vamos a ver cuál es el siguiente rango y cuando te pide a la una a las dos a tres bien amigos mira como entra si amigos increíble esto no la evolución es una locura bien el nuevo rango excelente entramos por 6.93 amigos 740 como a los que tenemos una locura bien el siguiente rango amigos cuánto pide el siguiente rango 360 y es rango emperador amigos rango emperador es el siguiente en mi rango el siguiente mi rango y pasa de 56 a 70 amigos el siguiente rango emperador en mi rango amigo en mi rango amigos rango emperador no lo es que lo mejor que puedo hacer lo mejor que me pudo pasar amigos rango emperador no full picado bueno ahora bien lo que queda es el full farmear a mí a lo que ahora full farmear por lo menos seguimos en el top a ver top 80 estamos en el top 80 igual y a dios mira lo que es el agua el light vino a la noche pero igual no puedo matar a ellos no puedo matar a ellos porque hemos amigos hemos hecho rango si mi amigo ale está muy picado ale tiene cuánto 34 millones ale no es una locura bueno amigos espero que les haya gustado lo que es el vídeo hemos estamos en el top full picado tenemos ya ni tenemos toda una locura así que recordad seguirme en twitch amigos que ahí estamos full picados gracias a tú no metes cabras a gran bicha y estoy arriba los queremos adiós guapos aúnban tan bien